Bueno, me llamo Francisco Javier Llao García, tengo 43 años y estoy estudiando ya cuarto de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Yo estudié en la escuela oficial de pastelería, estuve trabajando muchos años de pastelero y bueno, una vez que ya me compré piso, lo pagué y tal, pues siempre me había gustado mucho el periodismo y bueno, como ya tenía una, ya estaba estabilizado económicamente, pues ya tenía un periodismo. Sí, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre escribía yo cuando tenía tiempo libre y eso, siempre me había gustado y, pero claro, primero tuve que hacer el examen de acceso a la universidad. Yo creo que ha sido la prueba más difícil, incluso más difícil que la carrera en sí, porque te lo preparas en seis meses y es en un día tienes que hacer seis examen, solo de seis asignaturas diferentes, ¿no? Entonces, y ahí no tienes más oportunidades, o sea, o apruebas a la primera o no apruebas. Entonces, pues, pues es mucha presión. Además, yo llevaba muchos años sin estudiar y entonces me resultó bastante difícil. Y la Comunidad de Madrid tiene academias que te forman. Solo es una oportunidad. El examen fue en mayo, por ahí, y si suspende un año, pues tienes que hacer otra vez al año siguiente. Y tienes que aprobar las seis asignaturas. Como suspendas una, ya no te lo preparas. Sí, sí, yo ahora mismo estoy trabajando en Iberia, llevo desde el año 98. Y bueno, es un buen trabajo, o sea, es un buen trabajo. No creo que lo deje y bueno, y también este trabajo me permite estudiar por los horarios. Los horarios son flexibles y me permite estudiar. Bueno, como te he dicho, en Iberia los horarios son muy flexibles, o sea, siempre trabajo por la tarde, para por la mañana poder ir a la facultad. Y luego también, en mi trabajo tengo muchos tiempos muertos, o sea, tiempos que no hago nada en el trabajo. Entonces ahí aprovecho. Deja, me anima a estudiar, o sea, me ayuda, me anima. Me anima y, bueno, mi pareja es abogado y me ayuda. En ciertas asignaturas me ha ayudado mucho. Un cambio generacional muy importante. Al principio me costó mucho, pero el primer año ya hice así un grupo de amigos así, más o menos fieles, y he seguido con ellos durante los cuatro años. Hombre, lo hago más por pasión, por un capricho, por una meta que me he propuesto, ¿sabes? Pero dedicarme al periodismo lo veo muy complicado, porque yo ahora mismo tengo un trabajo bastante bien remunerado, un trabajo fijo, llego ya desde el año 98, que me gusta. Lo que pasa es que sí me gustaría colaborar a lo mejor en algún medio de internet, sobre todo sobre ciclismo, sobre cine, que son las dos cosas que me gustan mucho también. Yo por 300 euros no trabajo en ningún sitio y además no tengo un tiempo, no me interesaría.